Está bien bueno, está bien suavecito. Siempre comemos cuando lo traemos para todos. Está bien, pero se le pega. Miren que son los dos. Ahí abajo, este está bonito. Ay. De los donde... ...ahí se me va a dar ya jabardeado con maio y aquí. No parece nunca. ¿Por qué? No. 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 Ufa, papa, mamá, tónde estábamos. Ufa, papa. Ay, baby. Ufa. Ufa. Y ya está.